Hoy amanecí pensando en ti, tu lengua con la mía la sentí Dice que no es normal, pero me da igual, yo sé lo que siento cuando me das un beso Dice que no es normal, dice que yo estoy mal, yo sé lo que siento, lo que siento Hey, en el amor de ley, y deja que nos miren si quieren No matter what we do, no matter what they say, no importa lo que digan, como que A la hero es la, 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 la Lo que quiero es peso, es una espalda, to the touch, bajo la mani y palda, quítamela I'm a high class lover, in the cover, and the feel so real, I say it's wrong I know you ain't had enough, sabes que yo soy la única que puede hacerte cosas mágicas Hey, en el amor de ley, y deja que nos miren si quieren No matter what we do, no matter what we say, no importa lo que digan, yo te besaré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Bésame otra vez, otra vez, otra vez La, 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 la Bésame otra vez, otra vez, otra vez Bésame otra vez, otra vez, otra vez Bésame otra vez